En el capítulo anterior, ocupantes de la Tierra, acepten su destino con dignidad, porque ahora le pertenecen a los Shadoy. Hijo, esa estrategia. Asumes que True Blood decía la verdad sobre lo que dejó en la Cueva de las Visiones. Me dio su palabra. Victoria, a cualquier costo. Como una estrategia más efectiva, aplastaré el campo magnético de la Tierra con esta bomba electromagnética. ¿Qué? ¿True Blood? Debió ocultar la ANP. ¿De dónde? Gracias, Jefferson True Blood. Debemos evitar que los Shadoy posean esta arma apocalíptica a cualquier costo. ¡A cualquier costo! Habrá retribución entre nosotros dos, ¡lo juro! Aún le queda pelea a esta nueva alianza suya. Me parece que se amerita otra demostración. Apúntenos a su luna y vuélenla fuera del cielo. Días Contados Segunda Parte Días Contados Me parece que se interpretations ante la Tierra. ¿Días vencido a desconectar o arraste perda por ponería nave? Adiós a su luna y vuélenla fuera del cielo. Minuto N peaks Disp harp Ya Adiós ¡Gracias! Por supuesto que entienden, estas son solo proyecciones modestas, pero como un prolongado conflicto con la Tierra disminuiría inútilmente nuestros recursos, esta táctica reducirá fácilmente el número de humanos y asegurará la cooperación por la colonización. ¡Renaker, cobarde! ¡No! Logan, no le des la satisfacción a esta basura, Shatoy. ¿Ah, sí? ¿Satisfacción? ¿Qué sería más placentero que ver al simple insubordenado Nick Logan pagar por una vez las consecuencias de sus impulsivas sanciones? Al destruirme como din electromagnético, me obliga a transformar bienes raíces de una manera más extrabajante. Sin embargo, lamento la pérdida de los animales humanos para la crianza por los estrosos. En fin, así es. ¡Pruébalo ya! Antonio, corre el reloj de juego. ¿Por qué se demora el cañón Omega? La matriz sobrecarga el conjunto vampírico de vectores, generando un flujo negativo de acción licantrópica que... En resumen, un fusible. ¡Estoy harto! Su lacayo técnico se rehúsa a crear un atajo con cables. El cañón se calentaría y sería una misión suicida. ¿Rock? Mi ciclo de vida de 10 años. Casi está completo. Agradecería un final honorable. Modifíquenlo con el atajo. Así es la guerra. Cierto. Y por eso Rock necesitará un cañonero para ese tirapapas gigante. Yo me ofrezco. ¿Estás seguro? Después de años de engaños, nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Ya lo veo. Bromel, los Shadoen salieron de órbita. Y se dirigen a la luna. ¿Qué están tramando? Los tribunos lo han visto antes. Los Shadoen destruyen la luna y... Dejan que los restos hagan el trabajo. Lancen de Operación Omega ahora. Rock, Nathan, pase lo que pase, eviten que los Shadoen le disparen a la luna. No se preocupe, coronel. Dígale a Atos y también a Nick Logan que sus padres están orgullosos. Cuenta con él. Bombas apocalípticas, a domicilio. Pónganlas cerca. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi otro brazo! Fitz, ¿qué pasó? Eh, bueno. Uno de los vampiros se refirió a las Banshee como baterías y de pronto los temperamentos se calentaron. Muy bien. ¿Quién vaporizó al vampiro? ¡Suficiente! Los nuestros están allá arriba, ahora mismo, a punto de dar sus vidas para que esto funcione. ¡Hónrenlos! ¡Hagan a un lado sus disputas y hagan su parte! Comandante, las naves enemigas se acercan. Aquí vienen. ¿Subcomandante Copo? Señor. Aplaste a esos mosquitos venidos a más, ¿quiere? Será todo un placer. ¡Sus! 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 Comandante, van en retirada Persigan, ataquen y terminen con su miseria El siguiente turno es nuestro ¿Listo? Solo espero que reine el caos ¡Epos cada! ¡Tienen un aparato de camuflaje de la pilota! ¡Ah, sí! Eso se sintió muy bien ¿Qué opinas si ponemos de cabeza al rey de los cangrejos? ¿Están qué? Muertos, contraofensiva en marcha Inicien el colo de asalto Tomará más tiempo, pero podemos destruir la luna desde aquí Con razón quieres destruir la luna, reina que eres Es el único blanco grande y lento al que puedes atirar Esta batalla hubo comenzado, Logan Pero para ti, termina No, no soy Logan ¡Soy otro! ¡Hijo del gol! ¡Bienvenido al caos! Los prisioneros escaparon Encuéntrenlos Formación de cono completa Inicien el rayo de ataque ¡Ahora! Ma, si sirve de algo Esto necesita una clase de valor Que no sabía que las Banshee poseían Simplemente hacemos nuestra parte para proteger nuestro mundo Bien, cuando estemos a bordo Mi trabajo será evitar que Rinnaker separe su formación de cono En cuanto Slain establezca el lazo Nos vamos ¿Qué quiere fuego? ¡Deja prisa! ¡Se me está cumbrando! Muy buen escondite para este juego de monolitos Banshee, ¿no? Ahora esperemos que tenga suficiente energía terrestre dentro de mí para encenderlas ¡El aso está formando un cerrado! 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 ¡El aum! ¡El aso está formando un cerrado! ¿Estás mal? ¡Mareada! Lo que es peor Creo que mostramos nuestro juego Los sensores indican una enorme energía Banshee y ingeniería Tres formas de vida se teletransportaron Enviendo refuerzos de seguridad Mi dedo ni se sentumió Cuídate esas manos, Atos Tijet las necesita Y voy retrasado para una reunión muy deseada No me esperen No me iré sin ti El mecanismo detonador está codificado con mi ADN Pero mientras Rock la tuvo en su poder Codificó su ADN Y tú, su hijo, has heredado esa llave genética Enterramos el pasado Para salvar el futuro Un tiro más y el cañón estallará Todas las naves de la alianza restante es retirada Gracias por cuidar de mis espadas, humano Ahora, hazlo Muy bien, Reinegar Aquí tenemos tus conspiraciones de... Rosalía Noev Los La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué haces? Hace dos días, cuando nos unimos, nuestra fuerza vital se hizo una. Estamos fundidos. Como uno solo. Para siempre. Dime anticuado, hijo, pero espero que te cases con ella después de eso. Ahora, vámonos de aquí. Dime anticuado. Dime anticuado. Por los seres amados, ausentes. Por esos como Trubrut, Rock, y mi padrastro, quienes lo sacrificaron todo. Para que todos, humanos y extraterrestres, vivamos en una tierra unida y pacífica, en una nueva alianza. ¡Viva! 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 ¡Viva